Shalom Aleichem, bienvenidos, espero se encuentren todos muy bien. Empezamos con Mishnah Dalet. Mishnah Dalet, hay dos temas en la Mishnah. Primer tema es particular. Seguimos con la Salahot de los tres árboles en el campo de árbol. Como vamos a explicar. Y después la Mishnah va a hacer un corte y va a pasar, va a retroceder a un tema general como se va a explicar Besrat Hashem. Solo que lo aviso para que tengamos atención que la Mishnah en la mitad va a cortar y va a retroceder a un tema hablado en forma general. Vamos Besrat Hashem. Dice la Mishnah así. Vimos en las Mishnahot pasadas que necesitamos tres árboles para poder lograr arar todo el beitzeá, todo el campo de árbol. Ahora, ¿qué pasa si solamente uno de los tres árboles produce el Kikar de Belá, pero dos no producen? O al revés. Oshná y Mosín, Bejade y Noosee. Dos de los tres árboles sí producen la cantidad del Kikar de Belá, pero uno no. O sea, incluso que son la mayoría dos de uno. En estos dos casos. Dice la Mishnah, no importa. Hasta que no hayan tres que produzcan el Kikar de Belá, no vamos a arar, sino Ledzor Can, solo para su necesidad. ¿Qué significa Ledzor Can? Como explicamos, el lugar que ocupa el recolector de los higos y su canasta. Eso es lo que vamos a poder arar hasta Yavuot. Y todo el resto del campo, solamente hasta Pesas, como ya explicamos en las Mishnahot pasadas. Sigue la Mishnah y dice así, hasta que sean de tres a nueve, es decir lo siguiente, que toda esta alajá que dijimos, que no vamos a arar el campo hasta Shavuot, sino con la condición que tres árboles produzcan Kikar de Belá, esa alajá es desde tres hasta nueve árboles, es decir que incluso que tengamos nueve árboles en esa superficie de Beitze A, si no van a haber tres árboles que puedan producir Kikar de Belá, no, vamos a otorgarle la ley de Sadeilán y no se va a poder arar todo el Beitze A gracias a esos árboles, incluso que haya nueve árboles, tres de ellos tienen que por lo menos producir Kikar de Belá. Sigue la Mishnah y dice, ayúasara, significa, pero que pasa si hay diez, si hay diez árboles en ese Beitze A, en esa cincuenta Amá al cuadrado, hasta ahí que pasa, incluso que tres no hagan, dice la Mishnah, me asarabele mala, de diez árboles en adelante, en una superficie de Beitze A, ahí ya, bien si producen, bien si hacen, bien si no hacen, es decir, incluso que no produzcan, de todas maneras, Haramos todo el Beitze A gracias a esos diez árboles, es decir, que si tenemos diez árboles, ya ahí no me interesa de que no produzcan Kikar de Belá, incluso que no produzcan, si hay diez, diez árboles siempre le dan, tienen fuerza para considerar al campo, Sadea Ilán, y se va a poder arar el campo hasta Shavuot. Mestrat Hashem, vamos a dejar la Mishnah por ahora acá, mañana Mestrat Hashem vamos a concluir con la Mishnah, vamos a decir algo chiquitito para reforzar nuestra Emuná, gracias a la Mitzvah de Shvi'it. Preguntan los sabios en el tratado de Shabbat, en la página 31, ¿dónde están insinuadas las partes del Talmud? En la Torah, en la Torah escrita, hasta la Gemara trae un Pazuk en Ishayá, que dice Es decir, que hay cierto Pazuk en el cual de cada una de estas palabras se aprende una parte del Talmud en el Talmud hay seis partes hay una parte que habla de las Mitzvot de la Tierra especialmente en el Eretz Israel una parte que habla de las fiestas de los tiempos especiales otra parte que habla de todo lo que tiene que ver con daños y perjuicios otra parte habla de todo lo que tiene que ver con mujeres casamiento, etc. otra parte habla de los sacrificios en el Beit HaMikdash y la última parte habla de pureza o impureza, eso es en general todo esto necesita estudio por sí mismo pero nosotros queremos decir un punto la palabra correspondiente a los tratados que tienen que ver con las Mitzvot de la Tierra es Emuna Emuna ¿y por qué? porque para poder sembrar para poder cosechar y todo lo que tiene que ver con la Tierra hay que vivir la Emuna una persona va a sembrar va a cosechar necesita arar trabajar duro, duro, duro con esperanza que Besat Hashem al final van a salir las frutas en el tiempo correcto y bien cocinadas, etc. todo eso necesita Emuna y hay que tener mucha Emuna y pedir que Hashem mande lluvia todo el tiempo es un trabajo de Emuna muy muy fuerte ¿ok? ahora prestemos atención Shvit es especial refuerzo de la Emuna Shvit viene acá y nos dice que sepas que si vas a cumplir Shvit te voy a mandar braja en el sexto año viene en calidad viene en cantidad y es un año que las personas que trabajan en los campos no tienen que trabajar ese año la Torah les dice ahora vayan a estudiar dediquen un año para el estudio de la Torah eso también refuerza la Emuna entonces vemos que toda la tendencia de esta Mitzvah de Shvit todo este año entero en el cual ya estamos entrando Besat Hashem Hashem nos dice refuercen la Emuna refuercen la Emuna y así Besat Hashem les voy a dar braja adblidai braja sin límites braja batzlacha para todos geulash lemah ve karob Besat Hashem nos vemos mañana